Sábado 29 de junio, reencuentro Back to School 83 Compañeros invitados, desde los Estados Unidos, Eduardo Cortés Jimmy Tobar Giovanni Pozo Y más compañeros invitados Música en vivo con los legendarios Scorpion Será una noche inolvidable, llena de recuerdos Sábado 29 de junio, Club del Campo, gran fiesta del reencuentro Back to School No te lo puedes perder Auspicia Música en vivo Música en vivo